Al hablar de la América Femenil, es imposible no pensar en Mónica Rodríguez, gran defensa lateral que formó parte del proyecto Azul Crema desde el inicio de la Liga y hoy es la jugadora con más partidos en la institución con 128. Sin saber que se terminaría dedicando al fútbol, Mónica comenzó a jugar gracias a la influencia de sus hermanos y como muchas fue cambiando de posición dentro del campo, hasta encontrar la mejor para ella, la lateral derecha. Yo inicio a jugar por medio de mis hermanos, tengo dos hermanos varones, entonces son ellos los que por medio de ellos yo llego al fútbol, ellos jugaban, entonces pues al estar dentro del medio pues me invitan un día a jugar con hombres, obviamente no estaban estos equipos femeniles que ahora ya hay varios que me da mucho gusto ver, entonces inicio pues jugando con hombres mayores que yo también, entonces pues por ahí fue una experiencia difícil al inicio, porque pues cuando eres niña pues obviamente todavía existía este tabú de por qué eres niña, por qué vas a jugar, pero mis hermanos siempre me hicieron sentir arropada y muy bien, igual mi familia, entonces fue un proceso largo para llegar hasta aquí, pero muy contenta. Yo jugaba de delantera al inicio cuando recién inicié a jugar y luego fui media derecha, entonces siempre he sido una jugadora que se va al ataque, entonces por ahí pues si es como algo que me caracteriza que vaya al ataque, que sume, pero ya oficialmente Leo es justo el que me pone a defender, me dice no, es que tienes la capacidad de ir y regresar, entonces pues a mí me gustaría que jugaras de defensa y es como me animo a probar esa posición y es en la que me desempeño actualmente. Durante nueve torneos ha defendido los colores de las águilas y tiene muy claro lo que significa defender al club más grande de México. Primero que nada es una responsabilidad muy grande, porque hay mucha gente que sigue a la América no solo en el país, sino fuera de él. Hemos visto la cantidad de afición que tenemos y la verdad el sentirse arropado de esa manera es impresionante. A todos los lugares que vamos justo la gente siempre nos está viendo y siempre nos está apoyando, entonces es un compromiso con todos, entonces obviamente cuando nosotros entramos a la cancha entramos a entregarnos al 100%. Hicimos muy buenas cosas con Leo, aprendimos mucho todas, crecimos y maduramos también mucho, pero justo con Craig hemos dado ese siguiente paso y creo que las que hemos estado desde el inicio, como en mi caso, nos sentimos más consolidadas y sabemos la responsabilidad que tenemos. Craig ha llegado a oficializar eso, nos pide mucha intensidad todo el tiempo, es un entrenador que es muy analítico también, entonces eso nos ayuda mucho a nosotras, es un entrenador que quiere llevarnos al máximo de nuestras capacidades, a todas primero individualmente y luego colectivamente. Entonces creo que se ha visto reflejado en los partidos, tenemos una mejor química entre nosotras y al final es el reflejo de los resultados que hemos tenido. A Rodríguez le ha tocado oír las mejores y peores épocas del club y saben que este era el momento justo para hacer un cambio y apuntar a lo más alto. Al inicio era un poco complicado porque obviamente no estábamos acostumbrados a tener esta intensidad todo el tiempo, pero creo que el ser justo profesional y el dar ese salto, pues ahora sí que a las grandes ligas que es a lo que nosotros le tiramos, no solo ser el mejor de México, sino ser el mejor del mundo, pues es lo que nos exige. Entonces que ellos hayan llegado con esta metodología de siempre exigirnos, de siempre estar al 100% en todo, pues obviamente a nosotras nos exige cuidar como todo este aspecto fuera de ahí para que justo en el entrenamiento estemos mejor. Sí ha sido un proceso de adaptación, pero creo que ahora ya todas lo entendemos y lo tomamos con mucho agrado para justo explotar nuestras capacidades al máximo. Para Mónica, América tiene hoy por hoy uno de los mejores planteles de la liga y con él pelearán hasta conseguir el campeonato. El que traigan a jugadoras con nivel más alto, el que todas nos estemos exigiendo, eso obviamente eleva el nivel, te hace exigirte en los entrenamientos, en los partidos, el saber que tienes una compañera que si te pasa algo hay otra que entra y que está todavía mejor que tú. Entonces obviamente eso es algo bueno para el equipo, es algo que necesitábamos y es algo que obviamente nos da más responsabilidad porque ahora con un platel tan vasto, pues el campeonato tiene que venir sí o sí. Con solo 23 años, Rodríguez es una veterana de la liga y aún tiene muchos sueños por cumplir. Primeramente, ahorita estoy enfocada en quedar campeón otra vez con América, o sea, es algo que necesitamos sí o sí, que queremos, que estamos trabajando muy duro para ello y pues a nivel personal me gustaría ir a Europa, volver a selección mayor, ir a unos olímpicos con la selección, ir a un mundial con la selección, o sea, creo que son cosas que se van a ir dando gradualmente porque yo estoy trabajando para ello, pero sí, de primera instancia quedar campeón con el equipo. Constancia, esfuerzo, entrega y profesionalismo son algunos de los valores que mejor describen a Mónica Rodríguez, una histórica de la América femenil.